Te necesito junto a mí Sin ti no sé sobrevivir Siento tu presencia, escucho tu voz Pero es solo mi imaginación Pero a veces pierdo la razón Contigo aprendí a respirar Contigo volé la invencidad De tus manos conocí el pecado Si mi sueño se hiciera realidad Venerte a mi lado una vez más Una vez más El jardín volvería a florecer Las colombinas cantarían otra vez El sol brillaría y yo cantaría para ti Para ti Ya no te buscaré en la oscuridad Entiendo no soy feliz Si tú no estás No será necesario buscar Si en otros brazos te encuentro a ti Te encuentro a ti Te necesito junto a mí Tus besos ardientes me hacen feliz Me atormenta el fantasma de la soledad Pero seré tuyo hasta el final Y sé que algún día volverás Contigo aprendí a respirar Contigo aprendí a respirar Contigo volé la invencidad Cuéntame la invencidad En tu mano conocí el pecado Si mi sueño se hiciera realidad Si mis sueños se hicieran realidad Venerte a mi lado una vez más Una vez más El jardín volvería a florecer Las colondrinas cantarían otra vez No será necesario buscar Si en otros brazos te encuentro a ti Te encuentro a ti El jardín volvería a florecer Volvamos a comenzar Te prometo todo cambiará Si me das otro amor te olvidaré El jardín volvería a florecer Las noches nunca serán largas con melancolía Si regresas querida mía El jardín volvería a florecer Si sin ti podría morir No sé sobrevivir Es que te necesito El jardín volvería a florecer El jardín volvería a florecer Para nosotros nuevamente El jardín volvería a florecer El jardín volvería a florecer La florecer El jardín volvería a florecer Gracias por ver el video.